Más que todo la seguridad del canal. Porque resulta que aquí transita 30 o 40 naves diarias donde el atillero representa la operación de mantenimiento de las barcaciones que se accidentan. La preocupación de nosotros más bien entra en que el gobierno no se preocupa por eso. Hay una cuestión de aplicación del canal donde hay varios equipos flotantes. Cualquier incidente que suceda en el área del canal no hay donde repararlo. Y resulta que el gobierno cuando habló del tipo de la autoridad marítima dijo una cosa que para mí me llamó la atención tanto la licenciada como él. De que ellos no habían pronosticado nada hacia el futuro. Quiere decir que a ellos lo único no les importaron solamente con los ciudadanos panameños. Pareciera que pareciera o es la percepción de que hubiera un interés en Mezquino de parte de ellos o alguien que estuviera interesado. Pero lo que estamos viendo nosotros como clase trabajadora es la disminución de los intereses de la clase trabajadora. Es querer desaparecer un movimiento sindical de que los trabajadores aquí, los panameños, que somos ciudadanos de esta tierra, no tengamos derecho a nada. No vemos la compañera que está allá a luz, vemos los compañeros que ahora mismo están preocupados por su familia y vemos que al Estado no les preocupa eso. Pero a pesar de eso vemos otra preocupación que son las navieras, que hoy en día su nave, casi está, por este territorio está en peligro. Porque si ya sucede un accidente no hay quien se la repare. Y le diría a la licenciada, la licenciada ni siquiera me contestó. Nunca le importaron. Pareciera que hubiera un interés Mezquino, solamente en perjuicio de sus propios compatriotas que son ustedes, los panameños. Que después, tanto el gobierno anterior como ahora, ellos tenían que haber pronosticado esto ya. Y tenían que tener la licitación lista y todo. Pero como no le interesa nada, solamente su interés es egoísmo que son de ellos mismos. Hacemos un llamado a toda la clase trabajadora. No podemos permitir que se estén quitando el derecho a la clase trabajadora y se estén cediendo a las transnacionales. Y que de hoy en día a mañana nosotros como panameños vamos a parecer extranjeros en nuestra propia tierra. Nosotros todos los trabajadores aquí estamos preocupados por el astillero Braswell que se le ha terminado la concesión. Y el gobierno actualmente no nos ha dado ninguna respuesta de continuación laboral a cerca de 1.000 trabajadores, 800 indirectos y 250 de manera directa. Hasta la fecha ni la autoridad marítima ni el Ministerio de Trabajo nos ha dicho qué va a suceder ni con las fuentes de empleo ni con las plazas de trabajo. Nuestra preocupación es básicamente porque nos han cerrado todas las puertas de empleo. Ya estamos en las filas del desempleo. Son cerca de 1.000 plazas de trabajo indirectas y directas adicional a las compañías, proveedores y todo, etcétera, etcétera, que brindan la empleomanía aquí dentro de esto, lo que es el dique seco de Balboa. Mi preocupación, mi plaza de empleo, los astilleros, como bien dijo el compañero acá, es un lugar donde se están reparando las naves que trabajan en la ampliación del canal. Incluso si hay algún desperfecto de una nave que pase por la ampliación, se repara en esta área. Mi plaza de empleo, prácticamente el gobierno, es uno de los que ha promovido mi desempleo. Incluso hasta la fecha, en el secuestro que se ha dado, yo no he podido cambiar mi cheque. Es una de las preocupaciones para mí y de los compañeros. Nuestra plaza de empleo, hoy y mañana. Nuestra familia, aparte de los que estamos aquí, nuestras familias, los que están en problemas ahorita, los niños que están en nuestra casa. Yo estoy aquí desde 1991, otros están aquí desde el 82, 83. Muchos de ellos han salido ya, pero dentro del transcurso de la liquidación, esto no se le ha reconocido a muchos que estamos aquí en el tiempo de eventualidad. Solamente 5 años, 7 años de permanencia, el resto no se ha reconocido todavía. Porque el pueblo se lo ganó, para el pueblo lo que es el pueblo, para el pueblo es liberación, 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 liberación.